Gracias por su apoyo a los pastores y también a mí en el ministerio. Bueno, por favor, yo comento y llego a la congregación. Y no tengan temor, pero es probablemente la congregación de San Amán. A veces alguien me preguntó, ¿qué pasa si alguien me dijo? Una vez alguien me preguntó, ¿y qué pasa si alguien no me acerca? Bueno, Jesús no fue aceptado, pero por favor, hermanos y hermones, gracias por su aceptación de estos dones de Dios. Se lo ayuda a ellos que podemos hacer cosas grandes para el Señor, para su honor y honor. Y a que agradezco por el Señor. Bueno, se pueden tomar sus honoros a través de Dios. Y vamos a hacer hoy en oración.